¡Hola a todos! ¿Cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer medialunas de manteca caseras de una forma muy fácil y con un resultado buenísimo. Salen dos docenas de tamaño mediano y son súper tiernas y riquísimas, así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlas. 600 gramos de harina de trigo 4 ceros o todo uso, media cucharadita de sal, 30 gramos de levadura fresca o 10 gramos de levadura seca, media taza de leche tibia, media taza de agua tibia, 6 cucharadas de azúcar, 150 gramos de manteca o mantequilla a temperatura ambiente, 2 huevos y esencia de vainilla. Empezamos desgranando la levadura, yo estoy usando fresca pero si es seca es el mismo procedimiento, le vamos a sumar la leche y vamos a batir hasta disolver. Incorporamos el agua tibia, el azúcar, la esencia de vainilla y seguimos mezclando. Uno de los huevos de la receta lo vamos a batir ligeramente y lo vamos a agregar a la mezcla. Ahora agregamos 100 gramos de la manteca de la receta y reservamos. Por otro lado vamos a mezclar la harina con la sal y se la vamos a ir sumando por partes al líquido con la manteca. Es muy importante que la manteca esté a temperatura ambiente para que nos resulte fácil unir todo. Como vieron, primero mezclamos con cuchara y a medida que agregamos harina se va a ir formando una masa tierna que la vamos a poder seguir trabajando con las manos limpias. Ponemos un poquito de harina en la mesada y en la masa si es necesario para empezar a amasar muy bien hasta que nos quede un bollo liso. Lo vamos a llevar a leudar con un poquito de harina en la base del bowl y un repasador encima a un lugar cálido durante una hora aproximadamente o hasta que vean que duplicó su volumen. Mientras tanto vamos a enmantecar y enharinar una placa para horno y la vamos a dejar reservada en la heladera. Después de una hora así creció nuestra masa entonces vamos a volver a ponerle harina a la mesada para empezar a armar las medialunas. Desgasificamos el bollo con la yema de los dedos y después estiramos con el palote dándole forma rectangular y tratando de que quede de medio centímetro de espesor. Cortamos los bordes para que queden rectos y después por la mitad. Acá estoy retocando un poco el corte porque me había quedado medio desparejo y ahora vamos a formar triángulos así de esta manera y los vamos a pincelar con los otros 50 gramos de la manteca de la receta que derretí. Para formar las medialunas estiramos un poquito el triángulo con los dedos y empezamos a enrollar desde la base hasta arriba. Bajamos las puntas y presionamos. Las vamos a llevar a la placa dejando solo un centímetro de distancia entre una y otra. Los recortes de masa los estiramos nuevamente y seguimos armando las medialunas. Una vez listas las vamos a tapar con un repasador para que se hinchen un poquito más y ya las podemos pincelar con el otro huevo de la receta que también batimos para llevarlas a cocinar a un horno precalentado 180 grados durante 15 minutos. Para que queden bien brillantes voy a preparar un almíbar con media taza de azúcar y media taza de agua. Llevamos a fuego medio y revolvemos hasta disolver el azúcar. Cuando empiece a hervir cocinamos 5 minutos más para que se haga un poquito más espeso pero sin llegar a caramelo. Las medialunas ya salieron del horno así que en caliente las vamos a pincelar con el almíbar. Este paso por supuesto es opcional pero se los recomiendo porque le da un toque muy lindo y súper vistoso. Y así quedaron ya listas para comer. Miren lo que son hermosas, quedan como de panadería en serio y súper esponjosas y tiernitas. Espero les hayan gustado. Si es así ojalá me apoyen dejándole un like a este video, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau!